Bueno, bienvenido nuevamente a Alta extrañeza en Argentina. En esta oportunidad voy a hablar de un video que encontré en las redes sociales que el primero, como suele ser, pensé que era un chiste más, una idiotez más que anda agollando por ahí, un fake. Y resultó ser que no, que no es fake. Estoy hablando de un video que anda dando vueltas, que ahora en realidad me di cuenta que son varias noticias porque estuve revisando sobre una cláusula de Amazon, de un producto, de un subproducto de Amazon que se llama Lumberjard, que es un motor de videojuegos. Entonces, vamos a escuchar el video primero y después voy a tratar más o menos de qué se trata y cómo viene la mano. Así que, vamos a dar play al video y vamos a escuchar. ¿Se protege Amazon en caso de holocausto zombi? Ve la cláusula 4210 en su término de servicios de AWS Amazon. Te vas directamente a término de servicios de Amazon. Dale click al link. Aparece AWS Amazon.com. Pones español, que es mi idioma en ese caso, descargar el PDF y te vas directamente en un scroll de pantalla hasta la cláusula en cuestión. La 4210. Y lo que se lee está como para no dormir ni hoy ni mañana ni lo que resta de 2022. Te la leo textualmente. Te describe lo que es uso aceptable. Sistemas críticos para la seguridad. El uso de los materiales de Lumberjard debe cumplir la política de uso aceptable de AWS. Los materiales de Lumberjard no están diseñados para su uso con sistemas críticos para la vida o para la seguridad. Como el funcionamiento de equipos médicos, sistemas de transporte, automatizados, vehículos autónomos, control de aeronaves o de tráfico aéreo, instalaciones nucleares, naves espaciales, tripuladas o uso militar en relación con el combate en vivo. Hasta ahí todo es bueno. Me parece razonable que Amazon se quiera deslindar de que utilicen su tecnología para algo tan delicado como la materia nuclear o la bélica. No entiendo. Sin embargo, esta restricción no se aplicará en caso de que ocurra con certificación de los centros para el control de enfermedades de Estados Unidos o el organismo que lo suceda de una infección viral generalizada transmitida a través de picaduras o contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva, sangre, cerebro o tejido nervioso. Y es probable que conlleve la caída de la civilización organizada. Alexa, ¿qué sabes que no sabemos de qué se están protegiendo? ¿Por qué nos dicen algo tan claro, tan minucioso, tan específico? Con tanto detalle. 2022, ahí sale la fecha, 2022. Vayan a la plataforma. Les puse aquí cómo entrar. Para que no digan que yo inventé. ¡Jeff, besos! Se me va a caer el cabello por tu culpa. ¡Holocausto, zombie! Vayan agarrándole, va con picos. O no motosierra. Invierten en motosierras. El negocio del 2023. Sí. Bueno. Obviamente el audio, el video es... medio verdad, medio chiste, porque es de una persona que... lo subió a TikTok. Entonces, bueno, va por ese lado la mano. El tema es que yo me puse a revisar. Y la cláusula realmente existe. La estoy viendo en este momento. La voy a leer completa. 4210. Obviamente es, como bien dije, sobre un producto llamado Lumbergerd. Uso aceptable. Sistemas críticos para la seguridad. El uso de los materiales de Lumbergerd debe cumplir la política de uso aceptable de AWS. Los materiales de Lumbergerd no están diseñados para su uso con sistemas críticos para la vida o para la seguridad. Como el uso o el funcionamiento de equipos médicos, sistemas de transporte automatizados, vehículos autónomos, control de aeronaves o de tráfico aéreo, instalaciones nucleares, naves espaciales tripuladas o uso militar en relación con el combate en vivo. Y aquí viene lo bueno. Sin embargo, esta restricción no se aplicará en caso de que ocurra, entre paréntesis, con certificación de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos o el organismo que lo suceda, cierra paréntesis, de una infección viral generalizada transmitida a través de picaduras o contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva, sangre, cerebro o tejido nervioso y es probable que conlleve a la caída de la civilización organizada. Punto. Fin de la cláusula. Bueno, ahora vamos a ver bien qué es el Amazon Lumberger. Amazon Lumberger es un motor de videojuegos triple A, multiplataforma, gratuito, totalmente integrado con AWS, que es Amazon Web Service y Twitch, que proporciona el código fuente completo. Está basado en CryEngine, cuya licencia fue otorgada por Crytek en 2015. El motor se integra con Amazon Web Service para permitir a los desarrolladores construir o alojar sus juegos en los servidores de Amazon, así como para soportar la transmisión en vivo a través de Twitch. Bueno, además, el motor incluye Twitch Chat Play, lo que permite a los espectadores del stream de Twitch influir en el juego a través del chat asociado. El código fuente está disponible para los usuarios finales con limitaciones. Los usuarios no pueden liberar públicamente el código fuente del motor Lumberger como propio ni utilizarlo para lanzar su propio motor de juego. Lumberger se lanzó el 9 de febrero de 2016 junto con GameLift, un servicio gestionado de pago para desplegar y alojar juegos multijugador con la intención de permitir a los desarrolladores el fácil desarrollo de juegos que atraigan a, entre comillas, grandes y vibrantes comunidades de fans. A partir de marzo del 2018, el software está actualmente en estado beta. Se puede utilizar para construir juegos para Microsoft, Windows, PlayStation 4, Xbox One, con un soporte limitado para iOS y Android y el soporte de Linux y Mac que se planea para futuras versiones. La integración de la realidad virtual se agregó en beta 1.3 lo que permite a los desarrolladores construir juegos compatibles con dispositivos como Oculus Rift y HTC Vive. Bueno, la realidad es que hay un montón de data que no vi en el caso. Ya, de hecho, me fui medio por las ramas. Pero el tema es que es una cláusula de un... de las términos y condiciones. No es un chiste. Yo jamás en las cláusulas... No revisé muchas, pero... No suele haber chistes estúpidos en una cláusula generalmente. No creo que esto... Más allá de que es una... Digamos, una especie de servidor, una herramienta dedicada a los videojuegos, creo que nada tiene que ver porque estuve leyendo cláusulas, digamos, anteriores y posteriores y no tiene absolutamente nada de cómico. Es netamente comercial. Por tanto, bueno, yo pienso que esto que hemos escuchado no es un chiste, sino más bien tiene que ver con que... Bueno, con el tema de... Probablemente de algún tipo de circunstancia como las que, bueno, solemos tocar en este canal y que no son, digamos, para nada un chiste. Probablemente esté ligado con algo que se sabe en las sombras. Es una información que se maneja. Obviamente que no va a salir en los noticieros. Pero que se maneja como verídica. Inclusive, creo que... No sé si está en la Biblia, que los muertos se levantarán de sus tumbas. Cosas como esas. En este canal yo ya mostré circunstancias. De hecho, acabo de subir unos videos mencionando sobre las circunstancias que tuvo que vivir John Keel y en una de sus disertaciones él menciona, lo vuelvo a repetir otra vez en este audio, que un conocido de él, un psiquiatra llamado Bertolt Schwartz trabajó con... que trabajaba con víctimas de hombres de negro, con... testigos del fenómeno OVNI y con personas que prácticamente habían transitado situaciones de... de extrañas persecuciones en estilo esquizofrenia paranoide que, bueno, que había trabajado con una persona que era un investigador y que lo siguió por la calle un... un... parecía... un ser humano que parecía un muerto no muy viejo pero tampoco muy fresco. Parecía un muerto que probablemente podría haber pasado unos cuantos días en el cajón siguiéndolo por la calle. Entonces, yo no... obviamente no creo que... que el gobierno del país más desarrollado tecnológicamente del mundo ni tampoco China ni Rusia los gobiernos potencia no estén al tanto de estas cosas. De hecho, yo creo que estos países son manejados por personas con altos niveles de conocimiento y que saben de la posibilidad claramente lo estamos viendo que saben de la posibilidad y de las de las cosas que pueden llegar a ser estas entidades que podrían llamarse alienígenas demonios vaya a saber que... cuál sería el nombre adecuado ¿no? Entonces de vuelta voy a leer la parte de la cláusula para que les quede bien en claro sin embargo empiezo sin embargo esta restricción no se aplicará en caso de que ocurra abre paréntesis con certificación de los centros para el control de enfermedades de los Estados Unidos o el organismo que lo suceda cierra paréntesis de una infección viral generalizada a través de picaduras o contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva sangre cerebro o tejido nervioso y es probable que conlleve la caída de la civilización organizada esto está de vuelta en una cláusula de una especie de servidor dependiente de Amazon Amazon es de Jeff Bezos es una de las personas con más dinero en el mundo no sé habría que ver habría que ver habría que revisar otras cláusulas de otros productos a ver si dice algo al respecto pero es extraño que mencione que esta plataforma esta base para generar juegos que obviamente es una plataforma multipropósito el fin comercial de una plataforma de este estilo es hacer plata digamos con el tema de los videojuegos y eso pero se puede usar para otras cosas yo no soy programador ni ni estoy ducho en este campo pero lo que dice es eso entonces dice que no se puede usar para instalaciones nucleares naves espaciales tráfico aéreo control vehículos autónomos sistemas de transporte automatizados equipos médicos armas bueno pero esta restricción dice que no se va a aplicar si aparece una infección viral que vuelva a los muertos zombies literal bueno hasta aquí el audio yo creo que ya lo hice bastante largo que me cuentan